En una audiencia unilateral, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó autorización judicial para iniciar una investigación contra ex trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. En su solicitud, la FECI buscaba obtener autorización para investigar información relacionada con movimientos bancarios, transacciones sospechosas, sueldos y horas extras de Jorge Salvador Santos, Alejandra María Chiroy, José Emilio Arevalo y Katherine Paola Cortés Fuentes. El juez séptimo penal, Freddy Oriana, aceptó la solicitud presentada por el Ministerio Público y otorgó un plazo de tres días para requerir información sobre financiamiento de salarios, transacciones sospechosas, sueldos y horas extras. Por lo tanto, habiendo explicado por qué esta judicatura es competente, por qué el Ministerio Público se encuentra investigando hechos, actos u omisiones posiblemente constitutivos de delito, estima al juzgador que las autorizaciones solicitadas son útiles para el esclarecimiento de la verdad histórica, lo cual es el objeto del proceso penal. Por ello, y por estimarse idóneo, además de naturaleza que no violenta los derechos fundamentales de persona alguna, al lugar lo solicitado por el Ministerio Público y se concede autorización judicial para pedir información al Banco de América Central. Asimismo, a la Intendencia de Verificación Especial IBE, de la Superintendencia de Bancos. Asimismo, a la Contraloría General de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral para que remitan toda la información directamente a la Fiscalía en un plazo no mayor a los tres días a partir del momento que reciban los oficios correspondientes por parte del Ministerio Público. Dentro de la nueva fase, la fiscal Leonor Morales realizó la presentación de nuevos hallazgos y solicitó auditorías de actas electorales de la primera y segunda vuelta electoral. Según explicó, faltan 164 actas electorales de la jornada que se desarrolló el pasado 20 de agosto del 2023. 385 actas número 4 el día de la primera vuelta electoral, es decir, el 25 de junio del 2023, se ingresaron al sistema con horario previo al horario de cierre de mesas de votación. Es decir, las gráficas de estas actas evidencian que las mismas ya existían antes de haber sido cerradas las mesas receptoras de votos. El sistema informático TREP muestra un primer error en el evento electoral 2023 en la segunda vuelta electoral, toda vez que el sistema indica haber operado 24,749 actas número 4. Sin embargo, dentro de esta cifra se encuentran 164 actas número 4 que no se localizan por número y lugar que cubren las mismas. Ante eso, el juez Freddy Oriana aclaró que la audiencia e investigación no se centra en la compra del sistema TREP, sino en su posible mal uso. Lo que se está investigando no es la compra del sistema TREP, porque eso básicamente tiene que ver con la ley de compras y contrataciones del Estado. Esos son hechos distintos que conoce otro juzgado, lo cual nos merece todo el respeto y por supuesto respetamos la independencia judicial. Acá no se está investigando la posible compra del sistema TREP o bien la posible manera en la cual se utilizó la ley de compras y contrataciones del Estado. Son hechos distintos que corresponden a otro juzgado. Todos sabemos que hay inclusive y hay personas ligadas a proceso penal. El juzgador autorizó que se investiguen a los trabajadores encargados del sistema y autoriza que los hechos del caso presentado sean investigados. Aprecia posibles actos, posibles conductas, posibles omisiones anómalas que en este caso tienen que ver con el funcionamiento, con la puesta en marcha, con la utilización de este sistema TREP que se esperaba funcionar de manera correcta. Sin embargo, según lo que menciona la Fiscalía, posiblemente su funcionamiento también no fue idóneo y por lo tanto podrían existir hechos delictivos los cuales el Ministerio Público debe de investigar. Por lo tanto, se tiene por recibido dicho informe de investigación.